Una semana llena de actividades dirigidas a todos los públicos, desde los más pequeños a los mayores, llena de talleres, de charlas, de todas las actividades para poner en valor algo tan importante para nuestra ciudad, como es el diseño y la moda, un elemento competitivo tan fundamental y en el que nuestras empresas están siendo punteras en incorporar el diseño y la moda a sus productos. Nuestros orígenes están aquí, están Alcoy, Alcoy fue la ciudad que nos vio nacer, la que nos ha acompañado, la que ha visto nuestro crecimiento, la que actualmente nos ve en más de 129 países, estamos posicionados en más de 22 países como centro de producción y de gestión, y por qué no, hacerla visible, porque Alcoy tiene una tradición industrial muy importante, tiene mucho talento y además siempre ha estado acompañada en el sector de la moda. Entonces es el momento de implicar Alcoy, de promocionarla, de que realmente veamos que Alcoy está de moda, que en Alcoy hay talento, que Alcoy tiene industria y que Alcoy se merece ponerla en el mapa. La moda es uno de los vectores más importantes, tanto en el instituto como en las empresas textiles para las que trabajamos, que ahora mismo son unas 5.000 empresas, la mitad en España y la mitad fuera de España. Entonces creemos que traer este concurso de diseño de jóvenes diseñadores a Alcoy en ámbito Comunidad Valenciana, creemos que es muy importante porque nos da relevancia, nos pone en el mapa, como ha dicho, Coral. 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 La verdad es que era un reto el que teníamos, el de poder poner en marcha esta primera semana de la moda y podemos decir hoy que es el primer día que es la inauguración, que va a ser un éxito y que va a ser un proyecto que viene para quedarse, que se va a consolidar.